Un hombre fue blanco de una agresión a balazos afuera de una tienda de ropa que está en la colonia Bellavista, en esta ciudad de Uruapan, y a consecuencia del ataque perdió la existencia, de acuerdo con la información recabada por este medio en la labor periodística. El acontecimiento fue el pasado martes en la calle Guadalupe Victoria, esquina con Monterrey. La gente que pasaba por el lugar al percatarse del evento criminal rápidamente llamó a la policía. Los elementos de seguridad pública arribaron en pocos minutos y observaron a la víctima tirada en el suelo, así que solicitaron la presencia de unos paramédicos. Unos paramédicos acudieron a la solicitud de auxilio, revisaron al afectado, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales. Los representantes de la ley buscaron a los asesinos. Quieres a decir de versiones de unos testigos, huyeron en un automóvil, del cual los guardianes del orden no brindaron las características. El personal de la Fiscalía Regional de Uruapan tomó conocimiento de los hechos y emprendió la carpeta respectiva. En el sitio quedaron regados al menos 10 casquillos percutidos de grueso calibre, los cuales fueron recolectados por los peritos para ser analizados en su laboratorio. El cuerpo fue trasladado a la morgue local. La identidad del finado es ignorada, mencionaron a esta redacción voces oficiales, informó par 113, luz macervantes.